Meca, mira, nuevo set en Dieta Casano. Bueno, set, la verdad que he puesto un par de cuadros en el despacho y lo he iluminado un poco, pero bueno, vamos a fliparnos, vamos a decir que hay nuevo set. Además, hoy lo vamos a estrenar hablando del Papu Gómez, el Papu Gómez en Sevilla, lo que puede aportar al equipo de Julen Lopetegui. Antes de nada, ya sabéis, os suscribís al canal, le dais al botón, le dais a la campanita, porque si no pueden pasar cosas malas, como la carrera de Antonio Casano en el Real Madrid. Por cierto, me flipan estas declaraciones de Antonio Casano en el canal del Bobo Vieri, diciendo que comía 5 kilos de Nutella que le regalaba al Madrid, que la comía a cucharadas. Bueno, sorpresa, ¿no? Ya sabéis que a mí me mola mucho Casano como futbolista, pero también por su faceta folclórica. Y vamos a hacer un vídeo con las mejores anécdotas de Antonio Casano. Un vídeo con las mejores casanatas aquí en Dieta Casano. Es un poco la meta... la meta casanata, ¿no? Bueno, en fin, lo dejamos ahí. Eso es un poco... es un poco pretencioso. Bueno, lo dejamos ahí. Al lío, vamos a hablar del Papu Gómez en Sevilla. A mí me parece un fichajón. Un fichaje espectacular, porque viene a completar un equipo estupendo. Atrás es una roca que tiene uno de los mejores centros de campo de la liga. Y arriba el Sevilla es un equipo ya con mucha variedad y que con el Papu sube, sube de calidad. Atención, pregunta. ¿Cuántas veces vive el Papu en el vídeo? ¿Cómo jugaba el Papu Gómez en... en Italia? Cuando él llega a Italia, cuando llega al Catania, el Papu Gómez era un media punta, un enganche argentino, pero que Simeone empieza a utilizarlo más en la banda izquierda, más como extremo, aprovechando, pues, lo que tiene de... lo que tiene el Papu de siempre, que es velocidad, que es regate, desborde e imaginación, ¿no? Golpeo con las dos piernas, entonces, bueno, saliendo desde la banda hacia el centro, pues, también aportaba su cotita de goles. Con el tiempo, y sobre todo con la llegada de Gasperini al Atalanta, el Papu Gómez va centrando su posición, que es lo que le suele pasar a los futbolistas de calidad, que poco a poco van asumiendo más responsabilidades y van a marcando más terreno de juego, y es lo que le pasa a Alejandro Gómez desde la llegada de Gasperini, que centra un poco su posición y se convierte, bueno, pues, en el faro de toda la Atalanta. De hecho, no es raro ver al Papu Gómez en el Atalanta bajando a por la pelota a la zona de centrales y subiéndola hasta la zona del ataque, sobre todo tirando de repertorio en el regate. El Papu Gómez es un gran regateador y eso le permite, pues, bueno, superar rivales, desordenar a los equipos contrarios con conducciones, y eso lo hacía muy bien el Papu Gómez en el Atalanta. Otras virtudes del Papu, bueno, el pase. El Papu Gómez es un gran asistente, ahí están las estadísticas en Serie A, que no me sé de memoria, pero es que es uno de los mejores asistentes del campeonato italiano en los últimos años. Y no solo del campeonato italiano, es uno de los mejores pasadores en las ligas de primer nivel del fútbol europeo, y ahí están los datos para atestiguarlo, eso se lo puede dar al Sevilla. El Papu tiene finalización, no es un delantero centro, evidentemente, ni tampoco siquiera es un segundo delantero, y también tiene, sobre todo, mucho pase, mucha imaginación y, sobre todo, mucha capacidad para revolotear en todas las partes del ataque y ir así quebrando defensas rivales. ¿Cómo veo al Papu en el Sevilla de Juno Lopetegui? Primero tenemos que ver si la adaptación sigue su curso natural, pero yo le veo como el hombre del centro en los tres que están por detrás del delantero del centro. Veo a Suso por una banda, veo a Ocampos por la otra y veo al Papu Gómez con libertad, es cierto, con libertad, pero jugando en esa posición. ¿Ventaja es que yo le veo al Papu para adaptarse al esquema o a lo que le proponga Juno Lopetegui? Bueno, yo creo que es un tío que curra. Aparte de generar en ataque, no le importa bajar al barro. De hecho, con Gasperini, era uno de los primeros hombres en lanzar la presión, esa presión alta que caracteriza al Atalanta desde que llegó el técnico, desde que llegó Giampiero Gasperini, que no muchos equipos lo hacían cuando empezó el hacerlo, sobre todo en Italia. Bueno, pues esa presión alta que tanto emplea la Atalanta, el Papu Gómez era uno de los estiletes o uno de los primeros encargados en hacer esa presión y pese a ser un tío de calidad, un futbolista, un media punta en realidad, nunca le importó hacer esas labores. Así que yo creo que por ese lado, la actitud del Papu para adaptarse a esquemas exigentes también en lo defensivo está. Bueno, luego hay dudas, claro. Hay gente que cree que el Papu es viejo y yo creo que eso hay que empezar a ir desterrándolo a la hora de valorar los fichajes de los futbolistas. Ahí está el caso de Joaquín. Yo creo que los futbolistas hoy, salvo que tengan lesiones muy importantes, pueden rendir a un alto nivel durante más años de lo que lo hacían décadas atrás. Y el Papu con 33, yo creo que todavía le quedan por delante tres años de fútbol y por ahí Monchi me parece que hace una incorporación muy interesante para un equipo del nivel del Sevilla. Seguramente yo no veo al Papu en una Juventus, en un Real Madrid, precisamente por estos prejuicios que hay sobre los futbolistas veteranos, pero sí lo veo en el Sevilla y creo que le puede dar unos años de mucha calidad al Sevilla porque es un jugador completamente cuajado. Apuntad este vídeo bien porque luego se la hace. Luego el Papu se estrella hace una temporada de mierda a los Rinat Dasaev y os acordáis de Dieta Casano, bueno, y nos echamos unas risas, pero mi veredicto así de antemano es que el Papu la puede romper en el Sevilla. Y luego algo muy importante, a mí me parece que el Papu llega para aportar calidad a una liga, la española, que está un poco depauperada en los últimos años. La marcha de Cristiano Ronaldo, el declive de Messi, el fichaje truncado, el rendimiento truncado de Eden Hazard, yo creo que le está restando un poco de chispa, de calidad, de brillo a la liga española. Y la llegada de jugadores como el Papu Gómez, aunque sea una estrella, digamos, de segundo nivel, a mí me parece estupenda. Yo creo que vamos a disfrutar con el Papu en Sevilla y en Sevilla, sobre todo, van a disfrutar mucho del equipo que está construyendo la directiva, Yulen Lopetek, y yo creo que a este Sevilla le esperan éxitos, como viene consiguiendo en los últimos años. Me parece uno de los equipos más serios, más trabajados y mejor llevados del fútbol europeo. Y el fichaje del Papu Gómez, ese ojo de Monchi, esa capacidad para imantar estrellas, me parece un perfecto ejemplo de ello. Y no me queda nada más que deciros, suscribiros al canal, ya sabéis, le dais al botón, a la campanita, comentáis como estáis comentando hasta ahora, que estamos haciendo una pequeña comunidad ya de seguidores de dieta casano muy maja. Por mi parte ya despedirme con lo de siempre, con un Forcha, Saluti, Baccioni, Arrivederci, un fuerte invoque al Lupo y a presto Pino.